Van por ahí los héroes del sábado Van a intentarlo una vez Si les llenen hoy, si les hacen daño Van a intentarlo una vez Ya están ahí los héroes del sábado Hoy me voy a levantar Aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol Si pudieras escalar la colina Y observar tu perspectiva Para ganar tu vida Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento Estas calles son distintas De aquí no se va el invierno Van por ahí los héroes del sábado ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá O que su padre ignora Llevas la paloma blanca Y traes ovejas fedas En un año Y han perdido una sabana Somos mirlos en los ojos De otros mirlos que se van Corazón no se alimenta de las ventas ¡Vamos allá! O que su padre ignora Sobre el fútbol En movimiento Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno Por ahí no se ha empezado ¿Dónde están los que pueden parar el mundo? Solo hay que olvidar que el niño crecerá y entenderá Aunque su padre no hará ¿Dónde están los que pueden parar el mundo? Solo hay que olvidar que el niño crecerá y entenderá No te olvides de dónde vienes No te olvides de dónde vienes No te olvides de dónde vienes No te olvides No te olvides de dónde vienes No te olvides de dónde vienes No te olvides de dónde vienes ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignorará ¿Dónde están los que quieren parar el mundo solo con mirar? ¿Dónde están los que pueden cambiar el mundo solo con mirar? ¡Madrid! ¡Mil gracias! ¡De corazón! ¡Os queremos! ¡Para siempre! ¡Somos la moda! ¡La maravillosa orquesta de alcohol! ¡Desde Burgo! ¡Hola chicos! Bienvenidos, ahora tenemos un poco más de iluminación para conversar A ver chicos, vengo recién llegando de entrenar, de hacer muchas pesas y todo Así que vengo con el cuerpo bastante reventado Pero al mismo tiempo vengo con toda la energía y las ganas de hacer reacciones, de escuchar buena música Y la verdad que esta canción viene perfectamente bien para este momento Para relajarme, para disfrutar de la música sin ningún apuro, sin ningún tipo de adrenalina Y nada más que un simple relajo ¿Qué les puedo decir? Esta banda me la recomendó Carlos Selber Es un suscriptor del canal Me había dejado el mensaje hace bastante tiempo Me dejó un par de links Así que este fue el primero que tomé Que se llama Héroes del Sábado De la banda La Moda Así que la verdad que qué les puedo decir Es una banda que me gusta bastante Lo que escuché Me pareció un grupo muy fresco, muy tranqui Tiene su rollo blues, un poco de folk Por ahí entre medio Su punky también Su rock O sea, tiene de todo un poco Es como una combinación Una metamorfosis musical Y me encantó tanto la parte vocal Me gustó mucho el saxofón Este... Si lo digo ¿Cómo es que se llama? Joder Este acordeón Que le da una personalidad Cada instrumento El bajo suena muy bien Muy limpio Me gusta mucho Como los bajos se destacan mucho en directo Como tienen su presencia La guitarra electroacústica Las guitarras en general También suenan muy frescas Pero muy claritas Con mucha limpieza Realmente me gustó Muchísimo lo que escuché Es un género musical Que en realidad Quizá No creo haberlo escuchado tanto Si escuché por ejemplo Algunas bandas Como Similares Quizá no tan tan igual sea Pero escuché algunas bandas Que eran como punk Que tenían como este sonido Un poco de este rollo Pero no sé si es tan igual O sea Tienen similitudes Me encantó mucho el sonido En directo Se hace muy muy entretenido La verdad que la letra Algunas partes Las tomé más en cuenta Que otras Que en realidad Como no conozco la canción No me sé la letra Directamente Pero Creo que la letra Es muy esperanzadora Es un sonido muy positivo Debo decirlo No es un sonido Que te tira a bajonearte O a chacarte Sino que es como Para tirarte para arriba Para darte entusiasmo Y que bien Y que bueno Que hace de repente Escuchar música así Que te den ganas Como de avanzar De luchar De seguir adelante Siento que la música actual A veces está un poco Enfocada hacia La negatividad Y no es necesario Que sea algo negativo Para ser bueno Tú puedes hacer música De muchas cosas Sentimientos Emociones Experiencias Etcétera Así que realmente Me ha gustado mucho Me ha parecido Un tema bastante Bastante bueno Un tema que Es bastante Dentro de lo repetitivo Que podríamos decir Que es Siento que está Perfectamente bien Es muy bonito Suena muy bien La instrumentación La batería suena muy fresca Muy cañera Muy bien Todo está en su momento Preciso Sus instrumentos Aparecen y desaparecen Cuando deben ser No sé si había Me parece mucho Que había un violín también Pero qué te puedo decir Que en realidad Todos los instrumentos Que suenan bien El teclado Todo suena perfectamente bien Tiene mucha calidad Mucho gusto Así que Carlos Selber Te agradezco por la recomendación Voy a hacer otra reacción Obviamente Y quizás No aquí en directo Pero voy a Escuchar de forma privada Un disco de ellos Porque a mí me gusta mucho Escuchar los discos Para poder un poco viajar También Que eso es lo que Lo que a mí igual me gusta Finalmente O sea Poder viajar Poder conocer un poco más De la música Más allá de un tema suelto Conocer el trayecto El viaje La creación Así que bueno Eso chicos Me ha gustado mucho Un muy buen tema Realmente suena perfectamente bien La gente Muy involucrada Un grupo Que tiene su estilo Suena muy bien Cada instrumento aporta Armoniza No escuché como solo Están locos Sino que escuché más bien Armonías Pero armonías muy bonitas Así que de verdad Que me voy Con una sensación muy positiva Y con una Calma Porque ya entrené recién Vengo recién llegando a entrenar Me duché Y escuchar esto Para mí Me sienta muy bien Así que Muchísimas gracias chicos Nos vemos Sof Sof Gracias.